Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Dónde existe paz Dónde no hay nada Dónde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gira Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo Me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir Como si quieres decir Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Vivir pequeña Por favor no crezcas más Siempre será Vivir pequeña Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Que me fallarás Ojalá pudieras pedir Vivir pequeña Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey, hey Creeré, creeré, creeré Oh, oh, oh Cuando sientas desmachar Ya, ya Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Uh, oh, oh Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Creeré, creeré, creeré Oh, oh, oh Creeré, creeré, creeré Oh, oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las vueltas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Creeré, creeré, creeré Oh, oh, oh 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 Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Lo necesario Para levantarme en ti Yo creeré Que al final todo se rompió Yo lo sé, yo lo sé Yo creeré sin mi futuro Porque Dios es el que me da la fuerza Confío, 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 confío Canta conmigo así Sé que Dios fue trasladar Sé que llegará Yo lo creo así Yo lo creo así Sí, sí, sí Yo creeré Yo creeré Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Temente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede esperar Júzgame tú Júzgame tú Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú ¡Suscríbete al canal! Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe ¿A qué he puesto mi confianza? En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara Tantas puertas que necesité Pero ¿de qué valió? Pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede faltar Esa fe que no puede faltar Y nunca he estado solo Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía con tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Confía con tu corazón Confía con tu corazón Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa Y tu sonrisa me alegraba En los momentos bellos Te agradezco Haberme de haberme dicho Es lo que tú Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo del cielo Tú eres el aire Yo del mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Y a tu lado Me siento especial Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Y a tu lado Me siento especial Me siento especial Amando sincero Amando sincero Mostrando a los míos Cuanto los quiero Como si fuera Como si fuera mi último día Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar Que te amo Que soy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a hacerte este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos Olvidarse Y a veces Y a veces Se hace difícil O imposible Recuperarles Y a veces Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento 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 Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Y me quedara un momento Como si tu alegría Defende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Entonces Pude mirar Si Fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Y mi corazón Comenzó a latir Cuando nunca jamás Cuando te vi Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo El tiempo Tu amor Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero 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 Pasar mi vida entera Quiero 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 Pasar mi vida entera Quiero 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 He soñado, mostrándonos amor sincero, eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos miro, no me atrevo a ir Cruzas por mi lado y no vuelvo nada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ¿Cómo ser así? Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer te vi pasar Y no supe cómo introducirme Y no supe cómo introducirme Imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo Y piensas que lo mismo haré yo Así que no tengas miedo Oh, 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 oh Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo No Así que no tengas miedo Qué bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Nuestro amor no tendrá fin Siempre suerte Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mí Vencemos esta noche Y desde hoy escribir Una bella historia Sé que tendremos hartas Sé que tendremos bajas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos alas Sé que tendremos bajas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Nuestro amor no tendrá fin Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque del favor de ti Puede convertir uno en un sí Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Lo recibiré Algo en este lugar Algo en este lugar Mi alma y corazón Mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré El Dios de lo enusual El Dios de lo enusual El Dios de lo enusual Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame, renuévame Renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Dame de beber de ti Dame de beber de ti Yo solo anhelo tu presencia y nada más Yo solo anhelo tu presencia y nada más No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos hoy Mientras yo vivo te amaré Mientras respírate Eres para mí Llamar a ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respírate Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un sueño Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes Y en las tardes Quiero salir Descubrir el mundo Junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos Mientras yo vivo te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respírate Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él Vivimos Lo que disfrutamos Mientras yo vivo te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respírate Tu corazón sueño Sueño Tu corazón sueño Tu corazón sueño No Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que bueno ser tu mamá Tus primeros pasos, tu primer hablar Tu sonrisa al buscar No puedo esperar 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 En las batallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que bueno ser tu mamá Cuál de veces Es demasiado Parece una eternidad No me puedo aguantar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para estrecharte entre mis brazos Y en las tormentas que vendrán En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que bueno ser tu mamá Que bueno ser tu mamá No puedo esperar No puedo priega No puedo esperar No puedo llegar Ya tengo Todas mi vida Siempre Todas mi vida Tú eres 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 Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Oh, 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 oh Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Él que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy 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 Derrama sobre mí tu santa unción Toma el redoma de tu aceite Derrama sobre mí tu santa unción Repárame 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 Repara mi vida Oh Señor es lo que anhelo con tu santo espíritu Es lo que tanto ha anhelado mi alma Como en desierto y sequedad Anhelo yo Repárame Repárame Señor Repara mi vida Oh Señor es lo que anhelo con tu santo espíritu Oh Señor es lo que anhelo con tu santo espíritu Hoy dile que no y que se quede allá afuera Pa' qué regresar a donde estuviste Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti yo iría por ti Andaría toda la tierra Buscaría en el mar, buscaría en el cielo Busco donde fuera Parece sacado de una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste Toda fomenta y el dolor Pranto tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media dará alja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives, invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste Toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Entre tú y yo Te mostraremos que se puede encontrar La media dará alja que llene tu alma Y te haga soñar Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Adiós 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 Por la bendición De tu amor Por haberte puesto Al lado mío Por haberte puesto En mi camino Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste Toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media dará alja que llene tu alma Y te haga soñar Y te haga soñar Y te haré Gracias a Dios Entre tú y yo Entre tú y yo Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Ey, si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero Mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento Te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba Y me preguntaba Que estarás haciendo Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero Mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Hacerte saber Hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto, tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Tu presencia es buen abrigo Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida he cansitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta sin ninguna pena Empégate Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento Volvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón rompente Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un hito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena Empégate Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento Volvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón rompente Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Anda la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Canta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Que ahora sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás Que no te sorprendas si me ves, después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Antes yo tan cierra fui, en tristeza caminar Pues ahora puedo ver, la luz ya creo que me viola la vez Lo que antes difícil fue, no se hizo realidad Desde que mi corazón leí Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí Diciendo acerca de a mí Que hoy te haré feliz Antes yo tan cierra fui, en tristeza caminar Más ahora puedo ver La luz ya creo que me viola la vez Lo que antes difícil fue, no se hizo realidad Desde que mi corazón leí Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar ¡M julio! ¡Gracias por ver! ¡No, tu con la cruz fue donde pudo hallar ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Mi hambre, mi dolor Peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengo temor No tengas temor No tengas temor No tengas temor Tranquila No tengas temor No tengas temor No tengas temor De ese hombre que ayer cruzó temprano por este lugar Sanando a los enfermos y regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están Por favor díganme si él volverá a cruzar ¿A qué hora será? Necesito verle ya Quiero mirar a ese Jesús, sé que mi vida cambiará Confirmaré que con sólo una palabra Que de su aliento salga Mi vida entera libre quedará Y sabré que con pronunciar su nombre A mi clamor él responde Diciendo hijo mío Aquí estoy Yo soy real Ahora ya no es igual Antes sólo escuché Más ahora mis ojos lo ven No me quiero apartar De su presencia nunca más Porque en él encuentro seguridad Ahora él quiere cruzar por donde estás A tu puerta tocará Ándela contigo cenar Y tu vida nunca será igual Confirmarás que con sólo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Y sabrás que con pronunciar su nombre A tu clamor él responde Diciendo hijo mío Diciendo hijo mío Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Confirmaré Que con sólo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Y sabré que con pronunciar su nombre Con mi clamor él responde Diciendo hijo mío Aquí estoy Yo soy real Más ahora tú Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entregar La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Para amar Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré una naciones Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad La eternidad No me da No me da Y ahora, no, 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 no Yo quiero por siempre amarte No, 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 no Una vida no me da Una vida no me da Por siempre cantarte Una vida no me da 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 En momentos así Que puedo sentir Tu lluvia en mí Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré Con todo mi corazón Cantaré Traeré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Y gritaré Y gritaré Y gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento En todo momento Cuando cante a ti Canté a ti Mis manos levantaré Levantaré Como una ofrenda Mi alabanza daré Mis manos levantaré Si en que meillerai Con todas mis fuerzas Corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Y me mató, me mató en mi ser Como una ofrenda, me alabanzará Me rindo, Señor Como una ofrenda Solo para ti, Dios Solo, solo, solo para ti No hay más, me voy Si algo puedo hacer, Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti, Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Que torne a ti los corazones conmigo Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Que sea un río de esperanza mi canción Usa este barro Usa este barro Pon en el tución Pon en el tución Si algo puedo hacer, Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti, Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Y pon en el tución Y pon en el tución Y pon en el tución Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Que sea un río de esperanza mi canción 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 Amorrio de tu amor, un canal de bendición, mar para el viento, quiero que sea mi canción. Amorrio de tu amor, un canal de bendición, mar para el viento, quiero que sea mi canción. Amorrio de tu amor, un canal de bendición, mar para el viento, quiero que sea mi canción. Amorrio de tu amor, un canal de bendición, mar para el viento, quiero que sea mi canción. Amorrio de tu amor, un canal de bendición, mar para el viento, quiero que sea mi canción. Amorrio de tu amor, un canal de bendición, mar para el viento, quiero que sea mi canción. Dame un poco más, un poco más de ti Que corre el gozo por mis venas transformándome entera Un poco más, un poco más de ti No quiero vivir la vida loca, solo sentir y ver tu gloria Un poco más, un poco más de ti Que corre el gozo por mis venas transformándome entera Un poco más, un poco más de ti No quiero vivir la vida loca, solo sentir y ver tu gloria Ya empezó a caer del cielo, el gozo se está sintiendo No te quedes sentado, te suenen las guitarras y banderos Parar de alabar no quiero, alguien detenga el tiempo Y Jesucristo no ha muerto, esa es la razón de esto Hoy me siento muy feliz Ven y rompamos los relojes Y que nadie nos estorbe y adorarle desde entonces Dame un poco más, un poco más de ti Que corre el gozo por mis venas transformándome entera Un poco más, un poco más de ti No quiero vivir la vida loca, solo sentir y ver tu gloria Un poco más, un poco más, un poco más de ti Que corre el gozo por mis venas transformándome entera Un poco más, un poco más Un poco más de ti No quiero vivir la vida loca, solo sentir y ver tu gloria Dame un poco más, un poco más de ti Que corre el gozo por mis venas transformándome entera Un poco más, un poco más, un poco más de ti Mi silencio es mi voz Y suspiro mi razón Sufrir no lo es todo Al menos eso aprendí No te hieren sin mirar Si no ves más que soledad Se abre el cielo No es alguien que te dice así Confía en mí Siempre tú Y solo tú Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando pregunto a ver fe Siempre tú Tu sangre Tu mano Me guarda Tu aliento Me atrapa porque siempre estás Ahí Solo resta caminar Ya no hay miedo ni ansiedad Un nuevo motivo Un nuevo motivo Un nuevo motivo Jesús ahora vive en mí En mí En mí En mí Siempre tú Estás ahí Nada de lo que hay en mí Es parecido a lo que antes fui Tengo victoria en mí Tú me haces vivir Con tu aliento en mí Y solo tú Siempre 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 Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no haber fe Oh Jesús Tu sangre Tú Tu mano Me guarda Tu aliento Me atrapa porque siempre estás Ahí Me atrapa porque siempre estás Me das la fuerza para en ti vencer Me inspiras cuando creo no haber fe Siempre Tú Tu mano Me guarda Tu aliento Me atrapa porque siempre estás Ahí Tu silencio hablará Y a nuestras almas llegará El eco de tu voz No pronunciada No pronunciada Y en aquel día Despertarás Y de la tumba Te levantarás Te levantarás Y el Señor Por siempre Por siempre Por siempre Alabarás Y el Señor Por siempre Alabarás Por siempre Alabarás Entonces Y el Señor Y el Señor Por siempre Andarás Y el Señor Y el Señor Y el Señor Alabarás Y el Señor En aquel lugar Y el Señor Y el Señor Despertarás y de la tumba te levantarás. En el cielo, por siempre alabarás. En el cielo, por siempre alabarás. En el cielo, por siempre alabarás. Por siempre. Tú no estás muerto, no, sino que estás en su presencia. En el cielo, por siempre alabarás. Por siempre alabarás. En el cielo, 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 por siempre alabarás.